Un urgente llamado a lograr el entendimiento en Venezuela hicieron los cancilleres de Chile, Argentina y Uruguay, quienes instaron a lograr un entendimiento entre todos los actores políticos y sociales. Venezuela se encuentra viviendo una fuerte crisis, que tiene enfrentados al presidente Nicolás Maduro con la oposición que busca realizar un referendo revocatorio, que es catalogado como golpista por el oficialismo. A través de un comunicado, los ministerios de red y los tres países señalaron que con pleno respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos, creemos que los problemas de Venezuela deberán ser resueltos por los propios venezolanos, de conformidad a su institucionalidad y observando los compromisos internacionales de plena protección de los derechos humanos y las libertades individuales. Además, agregan que confiamos en que el pueblo venezolano sabrá honrar su larga tradición democrática y su histórico compromiso con las soluciones políticas pacíficas y de consenso, desalentando así alternativas radicales que lo alejen de las vías democráticas. La misiva fue firmada por el canciller Heraldo Muñoz, superargentina Susana Malcorra, y el ministro Rodolfo Nin, de Uruguay.